vamos a entrar entonces vamos a entrar entonces al juego psicológico del tráfico psicológico mental extra mental como lo quieras llamar ojo quiero aprovechar para mandar saluditos a oscar irala que está desde ayer súper activo en el chat y que es compatriota mío de salud desde el luke luke en burgo le digo yo paraguay compatriota fuerte abrazo para vos querido nasa alba también que siempre siempre tira buenos comentarios está atento más allá de la gente que espamea el id y el 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 codiguito ahí con el hashtag él siempre está tirando la precisa entonces fuerte abrazo realmente para vos querido y a la gente que está uniéndose con nosotros y entonces ahora hacemos vuelta a quedar muchachos vamos directamente fase de picks y de vans me gusta estos baneos a los asesinos dedicada a la jungla por parte btr vemos una fan y un hay abusa su chino obviamente esta maga que es muy molesta en este juego temprano juego medio mucho control o que o bastante y un harith y un roger baneado por parte de imperio que te parece estos primeros bans no hay sas no hay hay los baneado por ejemplo no hay fobeos baneado tampoco btr tiene first pick tiene muchas opciones mira yo creo que la verdad porque están buscando apostando finalmente ambos ambos equipos ahora esta tarde mitigar la mayor cantidad de años los la mayor cantidad de años explosivos que pudiera haber de parte de cualquiera de los dos equipos eso fue el primer foco de los baneos y tenemos el sac como primer pick de parte de vick y ronceta yo creo que esto es un condicionante absoluto para todos los movimientos que va a efectuar la gente de imperial hemos comentado durante todo el campeonato lo molesto que este sax lo realmente detestable que se convierte con sus invocaciones con estos bicharracos que terminan apestando todo el mapa y la verdad es que creo que en ese sentido también juega un poco con la desesperación de los chicos de imperial porque más allá de y viene muy bien de parte de vick ton o sea ir a preparar una composición que no necesariamente te va a dar la victoria rápida que no necesariamente va a tener un juego con daño explosivo sino que de pronto también a controlar un poco lo que va a ser el movimiento del rival y le responden con un link y un tigreal el link me encanta el tigreal sigue sin gustarme qué opinión tienes tú del tigreal machi lo hemos visto durante toda la mpl y tenemos opiniones divididas así que todos los invitados les vamos a preguntar qué les parece el tigreal mira sinceramente yo siento que tigreal para mí es un buen pick la verdad o sea siento yo que se puede hacer bastante con tigreal lo único que no me convence mucho es link o sea sé que el link está roto ahorita pero siento que no sé no me termina de convencer la verdad pero tigreal para mí es un buen pico o sea siento que si va a rendir mucho ya me parece bien pero mira que fuerte se ve velletron con otro control o sea a ver te sacas como first pick el 1 del pick doble que tenía la gente de imperial bailó que lo gasta en un tigreal perfectamente podría haber sido tercero cuarto pick pero de vuelta te responde maguetron inmediatamente por un fobeos y fobeos ha demostrado estar pero realmente hermoso en lo que es el control en lo que es retención también en lo que es durabilidad dentro de las teamfights o sea creo que es mucho más versátil que un tigreal que de pronto se ve pulverizado por daño mágico de parte de sus rivales entonces en ese sentido me queda un poco la sensación de que si está bien puede ser viable no es tan clave como para llegar y sacarlo de inmediato roben ahora complementa con una aurora que ya hemos dicho que funciona muy bien en composiciones que tratan de buscar un poco más de control esto está claramente tratando de crear un ambiente de ralentización que beneficie el juego ofensivo del link y eso está muy bien pero por el otro lado salvo el sask la verdad es que no hay mucho target fácil para este link porque el julián no lo es no sin duda alguna y lo que te puedo decir acá es está estos primeros picks son bastante defensivos por parte de imperial hasta estándar te diría más allá link que es un poco más agresivo van a estar girando en torno a él con una aurora que va a estar pokeando con un tigreal que va a estar intentando hacer de combo digamos la composición que trae imperial quién es el tru da machaca esa ahora el link vamos a ver cómo complementan siempre y hablábamos también el día de ayer que realmente empieza a tener forma ya cuando se viene el cuarto pick por ejemplo no por esto ya tenemos como que el core puedo ver una actitud hasta un poco pasiva por parte de imperial jugando bien defensivo con estos tres primeros picks no sé si eran para como dijiste piquear y le iban a banear el tigreal pero bueno esto puede ser algo personal recordemos que estos equipos se conocen jerry y que juegan constantemente screens entre ellos entonces capaz te tiran un medio tp tigreal puede ser y pues bueno lo piqueamos ya que no lo banearon dentro de los primeros hablemos rápidamente ahora en brevedad lo que han sido los siguientes vans tenemos un moscop tirador que es lo que le falta tenemos el jockey que hablaba btr justamente ellos en sus key to victory es directamente este respect van de ahí un tenisla y una edith que es la línea experiencia para que un muro muy grueso el que está presentando imperial acá le quitan una carry y chau chau adiós si es que eso estoy pensando o sea a ver van con un barat ahora les está faltando un dps potente ayer vimos funcionar muy bien a un jason shin no podría ser podría ser también una buena opción acá es que jason shin va como jungla ya tienen la julián de jungla entonces va a ser va a ser yo creo que una carry acá es lo que complementa a btr pero soy sincero ah pero tú estás pensando en btr yo estaba pensando en en imperial ok bueno tenemos un cloud tenemos un sentimiento encontrado bueno contanos contanos machiro que te parece hasta ahora los picks estoy perdiendo la fe en imperial lo que pasa es que es que siento que los de btr ya tienen tienen mejores picks de verdad o sea yo veo regeneración veo que claro del otro del otro lado de imperial o sea veo aguante no pero no sé o sea sinceramente bueno ya yo yo elegí imperial así que espero que yo gane con mis pequeños sinceramente pero para mí bien ahí está lo que estábamos esperando un gold liner que fuera extremadamente poderoso el caso de la gary evidentemente surge como un pique incluso más potente que el club que va a tener su power spike por ahí en juego medio un poco más adelante pero que el juego tardío frente a una que se va a ver disminuido o sea creo que en ese sentido el duelo personal 1v1 entre tiradores de pronto el club va a perder ahora tiene un buen tienen un punto también divergente los chicos de btr con esta ruby que también ha demostrado estar muy a la altura hemos visto rubies anteriormente de parte de viettron y han sido bastante efectivas así es que vamos a ver cómo funciona eso mientras tanto ya ahora aquí mi torpedito para ver exactamente con quién fue que vimos a la ruby para que vayamos comentando más en detalle lo que va a suceder y propio de la partida bueno macho tú dijiste que ibas a perder un poco la esperanza vamos a ver que no puedes comentar con respecto a que comience la partida bueno no sé la verdad yo yo pongo mi fe en imperial veamos qué puede salir vamos a ver si me gusta y vamos a ver si la fe es suficiente vamos a ver si la fe la fe mueve montaña mentira mentira siempre hay que dar el beneficio de la duda mi buen jerry el beneficio de la duda tiene que estar presente aunque sea un por ciento me tenés que dar amigo ahora sin más vueltas que dar señores vamos directamente al campo de batalla dando la cordial bienvenida suena las trofetas arranca el primer enfrentamiento la primera serie del día de hoy btr versus imperia dos equipos brasileños y antes de pasarte a la pelota ayer perdón me sobretiendo un poquito quería hablarte por el pique del cloud interesante yo mencioné la carry pero el problema acá es que tienen un link entonces es el link la que es un target fácil porque tiene esta movilidad cada dos segundos que no es mucha realmente pero te da cierto jueguito de cadera si lo usas bien igual con la útil lo podés chicear y le bajas el 70 por ciento de la chepe tirando bien esa ulti ni que hablar con un par de básicos entonces eliminar muy rápido a esa que si fuera al lado de btr que pasó pues esto lo vio y con un cloud tenés un poco más de cintura tenés un poco más de movilidad y yo creo que por eso fue fue el pique obviamente necesita una front line complemento con ruby pero me quedé nomás pensando el por qué no piquearon la la carry es esa la respuesta real es que más allá del pique de la deseo de aquí la responsabilidad va a recaer absolutamente en el que está haciendo el rol de romer porque es el que tiene que estar muy pendiente de lo que va a suceder con su tirador y tratar de hacer un poco de babysitting para evitar que sea acosado de manera temprana ya no salía se está posicionando en el sector de los buses de ahí cercanito a la tortuga que ya apareció tres fuerzas de los chicos de btr en buscar este objetivo con un poco más de vehemencia y ahora sí que va a terminar el cañón y ahora la agresión que continúa narachi que va a quedar atrapado y ralentizado black se va a quedar con su eliminación el black que no es style pero de todas formas se integra muy bien a la química de su equipo consiguiendo la primera eliminación para imperial primera sangre entonces tiñendo a mi verde pradera amigos se dice el rojito carlos y calen acá puedo sentir inclusive el calor de lo que fue ese primer enfrentamiento cuidado que tenemos otra cara musa manos de richi tiraba al último y pero no pasó nada tirarme algo más fuerte le dice porque así pues ni cosquillas está también shukaku está llegando un poquito tarde frost en la nieve para hacer pues una cultura que tiene si ya la ulti habilitada tema es tirarla bien porque tiene una oportunidad nada más dos si consigue mover el engendro pero a ella se te escapó se te tiró un parpadeo no tienen cool down no tiene purificar encima bien purificar me gusta esto por parte de la kerry por si le cae la ulti tenemos otro enfrentamiento más en el juego temprano buen control en masa lo asegurado por los aires poquito donde estaba mirando lo mandan lo visen rápidamente y un 2 a 0 que va bueno inflando la pancita de imperia de a poquito de abocaditos va cosechando muertes bueno segunda eliminación para imperia y esto ya empieza a provocar un poquitito de preocupación en las líneas de piquetón zeta una gachi que está un poco anclado en lo que es el transcurso del desarrollo de su línea más bien y que de esta manera no se ve lo suficientemente libre para poder ir y va a ayudar en lo que son las acciones ofensivas de parte de viga con zeta desde el carril superior viene bajando julian también de lo mismo que también se moviliza el tigreal de los chicos de imperial muy buen movimiento rotatorio de parte del tigreal que está atentísimo lo que está sucediendo en distintos sectores del mapa y eso habla muy bien también de el juego en equipo de este equipo de imperial que bueno con ellos los tienen que ahora dar vuelta un poco de la situación con respecto a lo que está sucediendo dentro con esto porque que van a atrapar aquí a paquitos lo están dando con de todo pero aquí creo que esta lechuguita le pegó viejo le pegaron todos ahí en el río terminado recibiendo también muchísimo daño de un atento con arachi que iba llegando un tanto tarde ya usted se está muy dañado y se tiene que retirar y está plantando cara está poniéndole el pecho a las balas y podría llegar a conseguir la primera eliminación yo tuve un sobre black invito está el sobre narachi el intercambio de eliminaciones y dejando en ventaja a la gente de imperial mientras tanto la tortuga que había sido resenteada haciendo atacada ahora para gente de vtr ojo con chucato y se va a mandar yo se va a quedar igual con la eliminación a pesar de que chucato está el cobraba una más para imperial en lo que digo es para vikernon z se llevaba entonces esa tortuga asegurado a vtr querían tal vez hacer una ninja en la tortuguita no le salió se llevaron aquí el igual favor un alma por un alma fue buena la intención pero no llegó a puerto seguro cuidado que se viene el diveo vito styles lo sabe y lo presiente su sentido arácnido lo está mencionando tirando el engendro para mandarlo un poquito para atrás rich está adelantado pero abuso una vez más de la movilidad que tiene el cloud 30 segundos para la tortuga amigos míos ahí está la retri todo le tiramos a la lechuga pero se lo llevaba imperial está muy fino 202 van arrancando bien me gustaría ver la itemización también porque es lo peor que puedes hacer empezar a filiar un link con dos muertes ya te tiene armadito en los dos primeros índices por lo menos y se complica las cosas cuidado que tenemos ahora paquito nuevamente en el ojo de la tormenta se escabullía de las fauces de la muerte lo vamos a perseguir hasta el final y una vez más jump style haciendo lo que mejor hace saltar de lado a lado aprovechar la movilidad que tiene un link o bueno llevársela aquí un imperial que se está sobreponiendo a la presión con kills que realmente están siendo una fiesta y jump style creciendo a cada momento de que transcurran la partida de las seis eliminaciones la mitad son de su contador personal y además de eso dos asistencias se ha estado prácticamente en todas las peleas y eso es importante también que el junca se sienta cómodo que se transforme finalmente en este mirar de daño en el cual vile tronceta no pueda tener posibilidad de liar por ser por su parte en arachi solamente ha estado en una de las peleas y lamentablemente su ausencia se hace sentir el momento en el cual estuvo ahí en el enfrentamiento del río permitió estirar un poco más la pin fight pero ahora se le ve un tanto desaparecido veamos que pueda entrar en sintonía con su equipo y vietro el zeta retoma el rumbo esperemos entonces el perímetro que está siendo marcado por parte de imperial para pelear esta siguiente tortuga van uno hay uno en cuanto a los objetivos los mandan a su lado perfecto lo quiere pelear jump style como dije haciendo lo que hace mejor un link empezar a apoyar las líneas llegar igual a tiempo para tener la retriba y está tiene la uti también ahora bueno no r lo vuelven a flanquear y nada puede hacer tirando la uti ahora podría ser la esperanza es una cross kill va por la segunda finalmente se prende richie y consigue un doble asesinato es un dos por dos se llevó igual la tortuga imperio me vas a perdonar pero en el momento yo yo tengo que acaba de sorprender y estoy atento con esto se vuelve interjeteable un momentito para poder aguantar un rato más a la llegada de esos compañeros y van a caer las dos eliminaciones más yo tengo con la triple kill dando vuelta a las tortillas señores y de eliminación para mi que tonceta que ahora avanza fuertemente por carril central esa torre ya es historia compañero qué buena aquí le es y estamos mirando el full down me imagino contra el mundo para poder saltar el link pero no llegó no llegó a tiempo y aprovecharon para no solamente cosechar dos eliminaciones gracias prácticamente sino llevarse torre del carril central torre inferior e inclusive avanzar en su jungla intentando robar el bufo al link que es importante por más que hubiera los cambios antes eran como un muy bufo de pendiente link hubo un par de bus y de cambios a esto pero igual lo sigue necesitando como todos los junglas obviamente pero un 7 a 8 marcador ya digamos que están empatados están iguales en la misma línea pero tiene un poquito más de presencia y se siente más seguro ahora beterra a la hora de encarar estas tefes y si al parecer ha recuperado un poquito la confianza se pone mucho más interesante esta partida amigo ahora narachi cometió un error fundamental ahí en la pelea previo a la pelea por la tortuga en el sector superior de río cuando te de hecho estaba relatando y te dije ahora tiene que entrar pero le pegó al al bicho de la jungla le pegó el hit al bicho de la jungla y se perdió dos segundos valiosísimos de la teamfight que podría haber resultado mucho más fácil mérito absoluto para youtube que luego de esto va y embosca en solitario inicialmente a la gente de imperial y luego ya con la ayuda de sus compañeros que lograban transitar hacia su sector así es que esperemos que corrijan estos pequeños detallitos ahí esa sintonía fina que le está fallando un poco a narachi en su importante rol para que el resto de sus compañeros puedan meter daño tenemos enfrentamiento inminente en la zona del orden primero lo hace volar por los aires buen control en masa se tiene que sacrificar a alguien el parpadeo y el stool exacto y preciso para poder asegurar con la retribución el lord pero a qué costo a qué precio es un doble asesinato y van a ir por más cabezas quieren el tercero se escapa victus en el último segundo que hiciste porque paraste porque me tiraste el básico hermano termina con una aliquilación completa del equipo y ahora con el que no tiene peso alguno inclusive son ellos los que van a quitar ventaja de esta posición y tumbar otra torre más bueno para acabar los cinco minutos de imperial amigo 12 a 9 el marcador minuto 10 un dominio inicial en lo que era el origen para el equipo de imperial y ahora vicky ronceta está haciendo fuerte la verdad cada segundo que pasa un buen posicionamiento de parte de richie y por supuesto ya una cohesión de equipo que era lo que estaba faltando al parecer entró con una cestita menos los chicos de vicky ronceta o venían despertando de la siesta una de dos y ahora ya definitivamente están completamente en sintonía y muy metidos en partida vemos la diferencia ahora se despega un poquito a favor del equipo de btr ahora si tiene como que muchísimo más terreno en el campo rival no los objetivos orgánicos están a su favor por más que se lo hayan robado ese lord vemos que ellos tienen no de hecho tienen menos cantidad de tortugas imperial es la que ha llevado más justamente por eso no es que se desprende tanto con esa diferencia ahora por más de tener un par de kills extra cuidado que lo van a cerrar y un tal tiene que correr ahora por su vida así se va lo dejan a un 70 ahora de vuelta corriendo y bailando por todo el mapa esperando un poquito ahí el cooldown volviendo a rotar y así estamos así estamos en la incertidumbre todavía de si despierta alguna manera imperial porque creo que se ha dormido un poco y si se ha dormido demasiado está bien que haya un despertar ofensivo de parte de viguetrón pero de todas formas imperial no está respondiendo de forma alguna y eso sí que es preocupante un equipo que tenía un planteamiento bastante claro al comienzo y yo te lo decía te lo anticipaba también el mental de los equipos va a ser fundamental para poder saber efectivamente qué es lo que va a pasar porque porque no te fuiste viejo porque no te fuiste antes yo tú le da dos cachetazos lo deja viendo estrellitas y ahora narachi que va a tratar de castigarlo yo pero de milagro dos pasitos más adelante narachi lo cazaba y hasta ahí no antes llegaba buenas noches ya dormir otra vez si le llegó igual la cal que no estaban yendo a buscar bien igual por parte de imperial que pudo apoyar esa torre ya te quedó la tierra uno nada más ahí están ahora un poquito más equilibrado aunque tenga btr 5 torretas y 3 para imperial avanzado y esto es lo que tiene que hacer un link justamente no tenemos el siguiente lord ya en la tierra del amanecer el segundo ser espalmeado mejorado un poquito ya que puede tener cierto impacto el juego de cadera por parte de youtube venga para acá parpadeo y doble ultimate cuidado que son recursos claves ahora para la lucha de este lord y les puede faltar jerry pero que están en ventaja numérica y vamos a ver cómo terminan ejecutando los chicos de imperial ahora tienen un pequeño atisbo de esperanza que debieran saber aprovechar se enfocan no se enfascaron finalmente en darle daño al lord y luego van a atrapar a black lo van a pulverizar y atento con esto porque empieza a repartir de muy bien el daño richi se metió en medio de todos y despegaba pero como si no hubiese un mañana y ahora va a ir sobre chocaco style el señor narachi a evitar que haya más control sobre sus compañeros se escapa despavorido finalmente va a terminar cayendo en manos de su rival de accionar digámoslo narachi a pesar de que está no va a caer y richi por otro lado termina rompiendo una torreta van a aprovechar incluso de presionar el carril central y parece ser que la quieren terminar nada jansen que está haciendo amigos se fue a regalar y esto es todo el hecho señores se acabó se acabó y en la primera victoria para bigetron y